Bueno, un buen primer tiempo de Peñarol y un flaco segundo tiempo de un equipo que va quedándose sin ideas y que, la verdad, bueno, es un reflejo de lo que ha sido este pobrísimo campeonato de apertura. Ataca Peñarol igual, va la Quintana, ¡bien la Quintana! ¡Dale! ¡Dale! Le van a sacar la pelota. Se queda con ella Cerro Largo otra vez, rechaza Cerro Largo. La pelota viene hacia Benguche, golpe de cabeza a Benguche, la llevó a Benguche, se frenó. No, pedían que estaba afuera, pero no estaba afuera, ¿eh? La tiene Benguche, Benguche al medio, cuidado para Silva, le va a pegar, filtró la pelota, se va, gol de Cerro Largo. Gol de Cerro Largo, golazo, golazo de Cerro Largo, una gran pelota, llegó Tizón, este que dije que mancha, llegó, qué buena pelota metió y se la llevó Tizón, hizo un golazo, anticipó la estática saga de Peñarol y va a perder el partido Peñarol. 1 a 0 a 2 minutos del final, Tizón pone el 1 a 0 para Cerro Largo en su casa, en nuestro estadio, pierde Peñarol, se duerme, se duerme, lo deja hacer y Cerro Largo hace un golazo, ¿eh? Sorprendiendo al fondo de Peñarol. Un error gravísimo, cambiar golpe con golpe, el desorden te lleva a mirar a todo Peñarol volver mirando su propio arco y una cosa que no puede ocurrir en ninguna defensa, nunca los laterales pueden estar más hundidos que los dos zagueros. Los dos zagueros estaban sobre la media luna, sobre el borde del área grande, mete diagonal a espalda, habilitado y bueno, le gana al lado de adentro. Son errores que no se pueden cometer y lo pagó carísimo. Totalmente, bueno, van a chequear pero fue gol, están chequeando si hay opción, pero arranca de atrás, es un golazo de Tizón, anticipó a todos, un pase filtrado, muy bueno de Silva, la verdad, y bueno, lamentablemente es la foto de Peñarol esto, ¿no? Igual lo corre Enrique tratando de subsanar un error gravísimo de la línea de 4. Claro, bueno, sí, eso es lo otro, ¿no? Peñarol viene en defensa, ya ni en defensa, ¿no? Peñarol viene en defensa, ya ni en defensa, ya ni en defensa, ¿no?